Muy buenas, ¿qué tal estáis? Bienvenidos de nuevo al canal, vamos a seguir con Vampire de Máscara de Swanson. Ya en el vídeo anterior tuvimos la conversación con esta señora. Hola señora, ¿qué tal? Adiós. Y ahora vamos a Lio, vamos a hablar con Beryl. Aquí podríamos chuparle a alguien. Eh, ¿qué ha pasado compadre? No me diga que me quedo sin batería, Julio. Me ha quedado vendido hermano, un momento ¿no? ¿Qué ha pasado? Joder hermano. Me ha quedado vendido. Continuamos. Me ha quedado vendido a zona segura. Puedo chuparle a alguien algo. ¿Qué te parece? Quiero correr, tío. Claro, Crack. Esta está ocupada y esa está libre. Voy a chupar a usted señora. Vente conmigo, vamos a charlar un ratito. A ver qué te parece. Lo que te voy a contar. Hola. Perfecto. Prosigamos y vamos al lío. Vamos a avanzar. Mucho malo. Vaya cara de sádico, tío. La cacería controlada. Perfecto. Vamos al lío. Vamos al lío. Hostia, hay que elegir. Voy a ir al cuartel general. Aunque de ver él no me fío yo mucho, pero prefiero ir a Karius. A ver qué nos encontramos. Vamos. Vale. Aquí hay algo. Vale, ya había un código. Vale, que ya ha gastado un viaje de cosas. Vale. Vamos a hablar con Karius ya. No, era este. Estaba adentro. Es aquí. Pero si me ha llamado, tío. ¿Cómo no me va a dejar pasar el trago? No, es aquí. No, no. ¿Qué es eso? ¡Suscríbete al canal! ¿Por qué? ¡Suscríbete al canal! 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 No puedo, pierdo. Bueno. No sé dónde debo ir, compadre. No voy a hablar. Ya digo, es que no explican nada bien, tío. No explican nada bien lo que hay que hacer, dónde hay que ir, tío. Voy a ir a lo del consejo, es que no lo sé. No sé si no, no sé si no, no sé si no. Tiene que estar en el despacho con ver el seguro. Ahí está y ahora, ¿no? Hostia, qué bueno esto, tío, esta sala. La llave. Ahora me gusta darte el vínculo. Vale, vamos a conectar el pincho. ¿Puedo dejar cargando el pincho, no? Sí. Vale, pues ya lo tengo casi entero, ¿no? O me va a pedir un diagrama del centro. Diagrama completo, ¿vale? Tiene que ser esto, tío. Tiene que ser esto, tío, lo que he cogido. Izquierda, derecha, derecha, derecha. Vamos a probar. Ok. Ok. Vale. Vale. Ahora tendré que ir a ver a este, ¿no? Me imagino, ¿no? Coño. ¿Qué hace aquí, joder? Qué puto susto. Ojo que esta parece la de la foto, ¿eh? Vale. Ahora sí podía ver al principio, ¿vale? Vale. 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 Gracias por ver el video. Vamos a ir preguntando por todos. ¿Vale? 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 Continuamos. ¿Vale? 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 Si. ¿Vale? ¿Vale? Vamos a preguntar todo. ¿Vale? 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 Se lo es mi objetivo. ¿Vale? No necesito que no me preocupara con eso. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Vale, escena número 5 de Galef, completada en 90 de experiencia. La alternativa podría haber confrontado tu chiquillo. Vale, no, está bien. Vamos a ver qué nos encontramos ahora. Vale, directamente ahora vamos a tener que jugar con M, ¿no? Vamos a ver si puedo mejorar algo más de aquí. Y no, no, y no. Aquí sí quiero mejorar. Mental y social. Neonato. Vamos a ver esta pequeña intro. Neonato. ¿Estás seguro que tomaste la gloria a Dakota? Sí. ¿Y yo? Nada desde que te he visto. Mi ciudad está en peligro. Todo lo que he dicho, todos los sueños que he investido, que Judas es un peligro a ellos. No por mucho. ¿Vas a volver? Sí. ¡Gracias por tus negociaciones con la gente! ¡Nos acuerdos con Hartford es crucial! Vale. Pues vamos a dejarlo por aquí, gente. Para que en el próximo vídeo se vea la cena completa de Emen. Y espero que os estéis gustando, que estéis siguiendo ayudando. Este junio se viene muy petado de juegos. Y vamos a reventar el canal. Así que nos vemos en los próximos vídeos. Muchísimas gracias a todos. Adiós. ¡Gracias!